Chiquitita 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 ¡Baila, sí! Recordar es volver a pasar por el corazón. Hola chicos, por fin otra vez juntos. A partir de hoy les voy a contar toda la historia de Rincón de Luz. Mi historia. Y también la historia de ustedes. Porque juntos crecimos, lloramos, cantamos, nos divertimos. Pero no vamos a ir solos. Y si vienen conmigo, les voy a contar quiénes van a compartir con nosotros este viaje por la historia de Rincón de Luz. ¿Están preparados, no? Bueno, a cerrar los ojos. Y vamos. María. Despertate, María. ¿Qué pasó? ¿Y vos quién sos? Yo soy Mili. ¿Mili la del libro de la vida? Sí. Yo soy la primera que llego a Rincón de Luz. Ay, Mili. Mili, no lo puedo creer. Volviste, volviste. Sí, claro que volví. Pero no volví sola. ¿No? ¿Y con quién volviste? Abrí el libro de la vida. Ay, ¿para qué? Dale, abrilo, dale. A ver. A ver. El hogar, igual que yo. Por eso vinimos juntas a contarte la historia de Rincón de Luz. Ay, todas, pero todas, todas, todas. Toda, todas. Porque recordar es volver a pasar por el corazón. ¿Vamos? Ernestina, acuérdese mañana temprano de cortar unas flores y ponerlas acá. Antes que lleguen los invitados. Sí, por favor, nada de fundas, ¿eh? Quiero que los invitados tengan la impresión que esto, más que un hogar para niñas huérfanas, es una verdadera casa. ¿Y mi mamá? ¿Y mi mamá dónde está? Tu mami se tuvo que quedar a hacer horas extras en la fábrica. ¿Qué es esa carucha? ¡Epa! ¿Para qué estoy yo? Acá está la tía Belén que te va a contar un cuento nuevo, así te volvés a dormir, ¿vale? Esa sonrisa me gusta. Vamos, dale, vamos. ¡Oh, bien, checa, bien, más pesada! La torta de la familia Moral. ¡Qué maravilla! Además, pude hacerla sin que las niñas se diesen cuenta. ¿Estás seguro que nadie lo vio? Hombre, segurísimo. Terminé, chicas, no lo puedo creer. Yo también, estoy harta de ordenar. ¡Uh, tanto lío! Porque se cumplen 10 años de la fundación de este lugar. Ay, mira, el lío no es por eso. Es porque va a venir el señor ese... Ese... Ramiro Moral. ¿En serio? Que pagan y que fueron autorreciendo y que vienen a buscarme. Es mucho más que eso. Es el dueño de este lugar. Chicas, chicos, vengan. ¡Vengan! ¿Qué pasa? ¡Vengan! 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 ¿Qué? Acabo de descubrir la sorpresa que prepararon para mañana. ¿Qué? ¿Qué? ¡Una torta así de alta! ¡Uh, está siempre inventándose mentiras! ¡No estoy inventando, nena! ¿Qué son? ¿Cobre de chocolate? ¡Mmm, sí! Muy listo. ¡Mmm, sí, qué ricos! A ver... ¡Chicas, dejen la torta! ¡No le pueden sacar! ¡Sí, las agarraron, yo también! ¡Ay, Jolie! Primero las mayores. ¡Ay, no! ¡Chicas, no toquen la torta! ¡Por qué no pueden! ¡Chicas, Jolie! ¡Ah! ¡Ay! ¡Acomoden, acomoden! ¡Estoy ahí! ¡Ahí está! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicas, tenemos que decir la verdad! ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡Entonces hacemos una torta igual! ¡Nada! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada! ¡No puedo! ¡Dame esto para que... ¡No! ¡No! ¡No, esto está al máximo! ¿Quién movió la perilla? Me parece que yo... Antes, pero sin querer, ¿eh? ¡Estás loca, nena! ¿Por qué no la volviste a poner como estaba? Porque quemaba... A ver, esperen que me fijo... ¡Ay, patatas! ¡Ay, chicas, se quema todo! ¡Ayúdenme, quema! ¡Ay, no! ¡Toma, tómala, tómala! ¡Toma, tómala! ¡Ay! ¡Toma! ¡Mira lo que es esto! ¡Ay! ¡Eso es un desastre! Ginette, viene con nosotros. Como broma, me parece de pésimo gusto. No es ninguna broma. Ahí está, llegó. No, estás loco. Yo no me voy a presentar en público con esa mujer. Carmen, vos sos mi hermana. Y yo necesito que estés ahí. Y vas a estar, ¿eh? Buenos días. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Mi hermana Carmen, Ginette, mi novia. Carmen, encantada. Mi vida, te traje el diario. Salió una foto de tu hijo. Ah, sí, sí. Bueno, vamos. ¿Qué se hace tarde? Vamos, Ginette. Vamos, Carmen. Chicas, no podemos dejar que sirvan la torta. Hay que hablar con Emilia. ¿Estás loca? La torta está bien, así. No está bien, Michelle. Sí que está bien, nena. Lo decidimos por mayoría esto. Acortala. ¿Pudo hacer la receta que le dejé? Al pie de la letra. Y no sabe usted la maravilla que me ha quedado. Mejor. Necesito un toque familiar para contrarrestar la presencia de esa desvergonzada. ¿Vieron quién es la novia de don Ramiro? ¿Quién? Ginette Monnier. Fue modelo top. Y salió en todas las revistas. Uy, no la había reconocido. Es que vos, fuera de la bomba tucumana, no conoces a nadie. Chicas, chicas, entraron. ¿Qué pasó? Escuché a don Ramiro hablando por el telefonito. Y dice que se tiene que ir antes del mediodía. ¡Mamala, chicas! A lo mejor zafamos de que sirvan la torta. Y entonces no la descubrieron. Bueno, tampoco fue tan así. Ay, pero cortaron la torta, ¿sí o no? La verdad, la verdad. Hoy, a diez años de ese sueño, el objetivo ha sido alcanzado. Y quiero agradecer a las personas que han hecho posible que esas sonrisas sean una realidad de todos los días. Gracias a vos, querida Carmen, por dedicar tu vida a esta obra. Bueno, y ahora, si ustedes me disculpan, me voy a retirar. Tengo una reunión impostercable. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ramiro. ¿Sí? Antes que te vayas. Hay una sorpresa para vos. Adelante, Saberio, por favor. ¿Y esto? Bueno, en todo cumpleaños tiene que haber una torta. Y esta es una muy especial, porque es la que siempre se ha hecho en su familia. Es la receta que inventó mi bisabuela. Claro, es la forma de agradecerle por todo lo que hace por estas niñas. No, no, el agradecido soy yo, señora. Bueno, a ver, a ver, a ver, esa maravilla. Muy bien. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? ¿Qué pasó? Es que no me lo puedo explicar. ¡Ay, qué bochorno! Hablemos ahora. No sé qué pudo haber pasado. Yo anoche la vi, estaba perfecta. Él, tal vez ha sido el frío. No, 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 no se preocupen. La apariencia es lo de menos. Lo importante es el gusto. Ay, no, gracias. Soy alérgica a la crema. Y a mí me saca granitos. Y yo hice una promesa que no iba a comer dulces, igual que mi hermanita. No, pero por favor, le corresponde a la celadora. ¿Ernestina? ¿Qué? Tomá. Gracias. Alguien tiene que ser responsable del papelón descomunal que me han hecho pasar. Aquí el único responsable soy yo, señora. Sí. Yo pienso igual. Por lo tanto, queda despedido. Chicas, ¿no se dan cuenta que a Severo lo echaron por culpa nuestra? ¿Y vos te das cuenta de lo que puede llegar a hacernos Carmen si se entera de la verdad? Bueno, pero le explicamos que fue un accidente. No lo hicimos a propósito, ¿no? ¿Y a quién le importa lo que podamos explicar? Nosotras no tenemos una mamá que nos escuche y que nos pueda entender. No me importa. Igual voy a hablar con Emilia. Mirá, Emilia. ¿Qué pasa? Si vos hablás, nosotras vamos a negar todo. No te preocupes. Voy a decir que lo hice yo sola. Adelante. ¿Qué? Permiso. Pasa. Vengo a hablar con vos. Y es algo muy malo que hice. ¿Muy malo? Sí, muy malo. Pero lo hicimos entre todas. La torta se nos cayó a nosotras. Hicimos una nueva para que no se dieran cuenta. Sí, pero no nos salió muy bien. Lo que ustedes hicieron es muy grave. Pero de ustedes me voy a ocupar después. Es increíble que después de saber la verdad la señora Carmen no haya cambiado de idea. Y bueno, ya lo dije yo. Esa mujer es inflexible. ¿Y ahora qué piensas ser, Saverio? Ahora. Lo más difícil de todo esto. Despedirme de mis rechufas. No es justo. Perdónanos, Saverio. Es toda la culpa nuestra. No, Chufita. Vosotras no tenéis la culpa de nada. Ya desde la época en que trabajaba en lo de los Morán, la señora Carmen me tenía entre ojos. Yo no sabía que la señora que fundó este hogar era tan mala. Mira, mira, quiero un abrazo. Con ella y con... Con ella. ¿Qué es esa luz? ¿Y vos quién sos? Ay, Cami. Ella es Nili. La del libro de la vida. Y esa lucecita es el corazón del rincón de luz. ¿En serio? ¿Vos sos Nili? Sí. Y con la lucecita les vamos a contar a todos la historia del rincón de luz. ¿Esa lucecita habla? ¿Y qué dice? Me estaban contando que este hogar lo fundaron dos hermanos. Muy, pero muy malos. Carmen y Ramiro Morán. Pero si eran tan malos, ¿por qué hicieron una obra tan buena? No se entiende. Bueno, a lo mejor no tenían hijos. No, sí, Ramiro tenía dos. Gaby y Martín. Pero Martín un día se fue a Europa. Y por más de 12 años no quiso saber nada con su papá. Pero ese Ramiro Morán era tan malo. ¿Tan malo? Que cuando su hijo vino, lo hizo contratar por otra persona. Sin decirle que iba a trabajar para él. Voy a hablar con el señor Morán. ¿Conmigo? Ajá. Vengo a hacerle una propuesta de tipo laboral. Que acabo de comprar una fábrica de productos alimenticios que se llama La Pureza. Bueno, quiero que esa marca sea la más importante. Por eso vengo a ofrecerle que usted se haga cargo de dirigirla. O sea, en ese momento estoy muy sorprendido por su ofrecimiento. Me imagino. Ya que eso lo obligaría a usted a quedarse otra vez en la Argentina. Por una cuestión personal, yo no quiero volver a erradicarme en este país. Así que le agradezco nuevamente, pero no puedo aceptar su ofrecimiento. Dale, por favor. Si los chicos son mis amigos. Aparte vos ya los conocés. No seas tímida, dale. Nos tenés que seguir contando. No, es que me da vergüenza cuando hay tanta gente. Y bueno, se dé cuenta que no estamos. Sí, sí, dale, por favor. Queremos saber si Carmen al final echó a saber yo. No quiero que te vayas, saber yo. Yo vendré a veros todos los fines de semana. Hasta que un día Emilia me va a decir que no ha quedado ninguna de vosotras. ¿Y por qué Carmen o Mano enterrar viva? No, no, porque os van a adoptar y tendréis familia y seréis felices. La cartera o la vida. La cartera o la vida. Piojo, sos estúpido. Casi me matás del susto. Eh, hermanita, qué poco sentido el humor que tenemos hoy, ¿eh? ¿Por qué no viniste a dormir anoche? ¿Cómo que no fui? Si así es cuando llegué vos dormías. Dale, piojo, vamos. Bueno. Dale, vení que te llevamos, ¿dónde vas? ¿Y vos? Decime. ¿También se se conoce? Ah, sí, 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 sí. Pero yo solamente tengo un estudio y voy zafando, nada más. ¿Y te ves con los compañeros? No, no. Al que veo de vez en cuando sea tu viejo. ¿Ah, sí? ¿Qué, seguís peleado con él? No, no. Simplemente considero que no existe. Al que tengo muchas ganas de ver es a mi hermana Gabriela. ¿Sabés si tuvo hijos o se casó? No, no, la verdad que no sé. Eh, con tu padre solamente tengo un trato comercial. ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué pasó, padrino? Carmen lo echó. No puede ser. Perdón, no la vieron a Mili y no la puedo encontrar por ninguna parte. Hola. ¿Esta es la residencia del señor Morán? Sí, ¿qué querés? Hablar con el señor Ramiro Morán. No me digas. ¿Y vos quién sos? Milagros, la interna más antigua del hogar del señor Morán. ¿Y vos te creés que el señor tiene tiempo para perder con vos? Hacemos una cosa. Yo entro y le pregunto. Permiso. Vos te me mandás a mudar ya de acá. ¡Pero suélteme! El señor no está. Así que vamos. Vía, vía, vía. Vamos. Qué bruto, ¿eh? Si en una hora no aparece, llama al juzgado. Es que en algún sitio tiene que estar. Hola. Señor. Vengo a ver a Gabriela Morán. ¿De parte de quién, señor? Soy el hermano, Martín Morán. Un momento, voy a consultar. ¿Cómo un momento? Le estoy diciendo que soy el hermano. Bueno, pero tengo que consultar, yo no lo conozco. ¿Pero qué tiene que consultar? Un segundito. Si le digo que soy Martín Morán, ¿qué tiene que consultar? Un momento, por favor. ¿Hola? Sí, está el señor Martín Morán. Puedo pasar. Gracias, señor. Tenés que olvidar ese rencor hacia tu padre. Porque viniste a unir la familia, ¿no es eso? No, 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 Valentina. Yo simplemente vine aquí a ver a Gabriela. ¿A Gabriela? Sí. Sí, por supuesto. Ella es la más importante para mí. Además, todo este tiempo fue lo más doloroso que me pudo haber pasado. Estar lejos de ella, no recibir noticias. Pero bueno, yo la entiendo porque ella adora a papá y estuvo siempre de su lado, ¿no? Te voy a preparar un cafecito, ¿sí? Valentina, decíme una cosa. ¿Gabriela está en casa? Pero yo te traigo un café y después hablamos. Sí, mi amor, sí. ¡Gaby! Gabriela, ¿qué te pasa? ¿Soy tu hermano? Tu hermano. Gabi, ¿qué haces? No sé. Valentina, ¿qué es lo que pasa? Déjala. Déjala, Martín. Ya te lo iba a decir. Gabriela hace 12 años que está así. No recuerda nada, no reconoce a nadie. Vive en su mundo. ¿Qué quiere decir que Gabi está en su mundo? Que estaba en la suya, María. Como en otra. Claro, estaba muy enferma. Pobre, ¿no? ¿Y vos, Millie? ¿Dónde te habías metido? Había ido a hacer algo que nadie se imaginaba. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Mi hermana está enferma. ¿Muy? Sí, bastante. ¿Y vos quién sos? Milagros. Tengo que hablar con el señor Moral. ¿Martín? ¡Martín! Qué lindo. Valentina me contó. Qué horror, qué horror. Es terrible, tío. Volver después de tantos años y enterarte de esta manera. No lo puedo entender. Te juro, no lo puedo entender. ¿Qué haces aquí? Me escapé, señora. Tengo que hablar con usted. Saverio no tiene la culpa. Nosotras tiramos la... Mi decisión ya está tomada. Además, me pareció una falta muy grave haberte escapado del hogar. Por eso, castígueme a mí. A él no lo eche, por favor. Bueno, basta, basta. Está molestando a mi sobrino. Voy a dar orden para que te lleven de nuevo al hogar, ¿eh? Perdón, el Saverio al que están hablando es el mismo que trabajaba en casa cuando yo era chico. Sí, querido. Sí, el mismo inútil. Saverio, dice Emilia que vayas a la sala. El señor Morán te está esperando. ¿Y qué quiere el señor Morán? ¿Humillarme como su hermana? Señor Morán, escúcheme, por favor. ¿Estás igual que siempre? Bastisito, es que no lo puedo creer. ¡Da un abrazo! ¿Pero qué haces tú aquí? Vino a decirte algo muy importante, pero prefiero que te lo diga la que lo hizo posible. Espera. Carmen te perdonó. ¿Pero qué hacer? No te vas. Sabellos, no te va. Sabellos, no te vas. No te vas. Sabellos, no te vas. Sabellos, no te vas. Sabellos, no te vas. En el primer día de его jugadilla, Cambiarán tus penas por estas postillas Y serás mi amiga para compartirla Con vos, con vos, con vos 24 horas para sonreír 24 horas para ser feliz 24 horas para sentir Con vos, con vos, con vos 24 horas para jugar 24 horas para soñar 24 horas para pensar 24 horas para amar ¿Querés? ¿Con vos? ¿Querés? Ay, qué largo que había sido ese día, ¿eh? Sí, menos mal que hablaste con el señor Morán No, si hubiera hablado con el señor Morán se quedaban sin cocinero Por suerte te encontraste con el hijo Sí, Martín era muy buena persona Y no podía permitir que ustedes se quedaran sin su amigo Saverio Bueno, entonces volvió toda la normalidad Así parecía, pero no Cuando los problemas parecían haberse solucionado Llegó otro problema al rincón de luz ¿Cómo llegó? Sí, porque tenía nombre y apellido ¿Y les gustó? La verdad es que yo me súper emocioné No hay nada más lindo que viajar juntos Por eso los espero mañana, a esta misma hora Para contarles quién llegó al hogar rincón de luz Ah, y lo más importante No se olviden que dentro de muy poco empieza Chiquititas 2001 Yo sé que ustedes están esperando a Felipe, a Bautista Para conocer sus nuevas historias, sus nuevos romances Pero bueno, ya falta poco Y la verdad es que va a estar buenísimo si vos estás con nosotros Así que bueno, los espero mañana Chau, chau Había una vez Y así empieza la historia De chiquititas La llevo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Y la ventanita de los sueños se abrió Y volví a encontrarme con mi rincón de luz Y mi alma bailó Y mi alma bailó Con esos recuerdos Y vuelvo a ser la niña que dejé Había una vez Un ángel que inventaba Cuentos felices Que nunca terminaban Había una vez Cuando yo Lo llamaba Siempre aparecía De todo me salvaba Mamá Mamá No dejes de soñarme Mamá Mamá Jamás por... No dejes de soñarme 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 Gracias.